Hola, hola amigos, les hablo a su amiga Gabriela Knox y mis estrellas. Hoy me acompañan Leti, María, Rupert, Josie, Carmen, Ceci. Un aplauso para mis estrellas que nos acompañan hoy. Bueno, este es un video super especial para mi amigo, compositor y músico, Lilo Jun. Un aplauso para él. Esta es una canción de su álbum, Afropunta Diversity No. 2. Entonces, chequenlo en YouTube, van a encontrar el álbum completo, esta es la última canción. Creo que está en el minuto 49 o 50. Pero chequenlo en su YouTube, él se llama Lilo Jun y Afropunta. Un aplauso. Denle muchos likes, vámonos Leti. Ready. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4 ¡Woo! ¡Woo! ¡Más con choc! ¡Woo! 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 ¡Woo!